El restaurado, la juego. Agradecemos a nuestras universidades hermanas, a la UNICA, a la URBE, a la URU, José Gregorio Hernández. Somos hoy, en una sola voz, exigiendo el futuro para nuestros estudiantes, exigiendo que todos nos ven en la calle por un elemento protestante. ¡Alvo! ¡Exculta! ¡Muy en cada bruza! ¡Alvo! ¡Exculta! ¡Muy en cada bruza! ¡Muy en cada bruza! ¡Caés ha hecho la ruta! ¡Eso que se ve! ¡Somos los estudiantes heredia de la calle por lo ves! ¡Venga la URU! ¡Venga la URU! ¡Venga la URU iBRE! ¡Viva la Ud! ¡Viva la Ud! ¡Viva la Ud! ¡Viva la Ud!